Hada Purpurina quiere ir a casa del gato de hojalata. Un viento fuerte había empujado al Hada Purpurina hacia el bosque. ¡Estoy perdida! suspiró. Pinto, el cierre, prometió, te ayudaré a regresar a tu casa. Pinto guió a Purpurina hasta un claro bosque. Aquí viven muchas hadas, le dijo. Esta no es mi casa, es la morada de la reina de las hadas. Explicó Purpurina. Voy a ayudarte pequeña, le dijo la reina. La reina de las hadas también se unió a la búsqueda. Yo también voy, dijo Cascabel el duende. Quizás encuentre un lugar mejor para pescar. No hay peces en esta laguna. Fue una larga caminata por el bosque. Y todos estaban cansados. Miró el búho, sabía dónde quedaba la casa de Hada Purpurina. No hay nadie, soñó Hada Purpurina. Todas mis hermanas deben haberse mudado. En ese momento regresaron las demás hadas. Habían salido a buscar a Purpurina. Al final, estoy en casa, exclamó Hada Purpurina. Es tiempo de festejar. Se alegraron sus amigos. Fin